Donde tú quieras que yo esté, ahí estaré el Señor, con amor. Yo sigo a mi Cristo y no lo dejaré, para cuando venga, para cuando venga yo irme por él. Para cuando venga, para cuando venga yo irme por él. El grito de mi vida, todo mi pesar, y puso en mí una fuente, muy potente y ahora soy diferente. Y puso en mí una fuente, muy potente y ahora soy diferente. Yo a mi Cristo no le dejo, a él de seguir en pie, para cuando venga yo irme por él. No me dejes Señor, no me dejes, de aquí tu santo te alaba. Y quiero irme contigo, ¿a dónde está tu morada? Y quiero irme contigo, ¿a dónde está tu morada? Y alaba al Señor de Bosa. ¡Gracias! Y alaba al Señor de Bosa. ¡Gracias! Y alaba al Señor de Bosa. ¡Gracias! Yo a mi Cristo no le dejo, a él de seguir en pie, para cuando me da, y ahora vaya conmigo, para cuando me da, y ahora vaya conmigo. Yo a mi Cristo no le dejo, a él de seguir en pie, para cuando me da, y ahora vaya conmigo. No me dejes Señor, no me dejes, de a ti tus santos te alaban, y quiero irme contigo, a donde está tu morada, y quiero irme contigo. A donde está tu morada. Y se alaba al Señor de Goza. Y se alaba al Señor de Goza. Y se alaba al Señor de Goza. Gracias por ver el video.